Hola buenas, yo soy Gabriel Santamarina y esto es un nuevo vídeo del Club de la Raqueta. Hacía tiempo que no subíamos un vídeo y hoy vamos a contar la historia de Soderling. Y sí señores, me he basado en un artículo de Punto de Break que escribe su redactor jefe, José Morón. Por cierto, os dejo el link en la descripción al artículo y también a las redes sociales de José Morón para que podáis leerlo de forma extensa este pequeño resumen que os hago en este vídeo. Muchos conoceréis a Soderling por dos razones, o bien porque en algún momento de vuestra vida habéis jugado a un videojuego de tenis y recordáis su nombre entre los jugadores, o en otro caso por su partido frente a Rafa Nadal. El 31 de mayo de 2009 en Roland Garros, en París, Soderling ganó a Rafa Nadal en octavos de final. Esto fue toda una sorpresa, fue todo un evento, porque recordemos que Rafa Nadal es el mejor jugador de la historia en Roland Garros, es el que más títulos tiene, más victorias, etc. Y bien, que un personaje como Soderling le elimine de su Grand Slam favorito fue toda una sorpresa, aunque llegó a su punto álgido de la carrera en 2011. Soderling llegó a varias finales de Grand Slam y se convirtió en un tenista de la parte superior del rank. ¿Y qué le ocurrió en 2011, con 27 años? Pues bien, se tuvo que retirar. Se retira a eso a los 27 años y la razón es una mononucleosis. El sueco se contagió en Indian Wells y estuvo seis meses sin salir de su casa. Lo que le pasó fue que se contagió, intentaba entrenar, entonces se volvió a poner enfermo, etc. Entonces al final acabó seis meses recluido en su casa, que es una cuarentena de las nuestras al lado de seis meses metido en casa. Y bueno, pues esto le llevó a no poder recuperar su nivel, cada vez que jugaba se ponía enfermo y finalmente tuvo que asumir que era el fin de su carrera. Esto le llevó mucho esfuerzo mentalmente. Él destaca en una entrevista que hace de la que se hace eco punto de break, que el tenis era su vida al completo. Entonces que en el momento en el que se acaba, él se siente vacío y tiene que reconstruir esta vida. Esto también le llevó a arrepentirse, por ejemplo, de no haber estudiado nada con 20-21 años, él dice. Y también cuenta que cinco años más tarde volvió a entrenar al tenis, consiguió recuperar el nivel, volvió a sentirse bien, pero en ese momento ya se dio cuenta de que era tarde y que no era momento de volver a jugar de forma profesional. Y con este pequeño resumen de la carrera de Söderling, sin entrar en cosas concretas y simplemente pinceladas, quiero hacer la reflexión de que al final los deportes llegan hasta donde llegan y a muchos nos entretienen, nos dan la vida, nos divertimos, nos reímos, lo pasamos mal por el deporte, pero al final no deja de ser deporte y en la vida hay cosas muchísimo más importantes de las que estar preocupados. Así que mi reflexión de este vídeo de hoy es que utilicéis el deporte como una forma de distraeros, de pasarlo bien, de estar mal cuando hay que estar mal, porque también son cosas que nos afectan y vivimos. Y bueno, pues que os sirva el ejemplo de Söderling para darse cuenta de que en la vida hay que tener varios horizontes, o no hay que tener todos los huevos en el mismo saco, sino que tiene que haber unos pilares básicos, aunque el tenis sea lo tuyo. Y esto ha sido todo, ha sido un vídeo muy cortito, 4 minutos, en el que resumo un poco, pues esto que le pasó a Söderling de tener que retirarse. Y bueno, espero que os haya gustado, darle like, proponerme temas, porque sinceramente no sé de qué hablar, con todo el tenis cancelado, con Wimbledon cancelado ya no hay nada de lo que hablar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Adiós. ¡Gracias!